El router es el centro de todo hogar y además un imprescindible con tanto dispositivo alrededor ya un habitual hoy en día. Es cierto que el router de tu operadora no suele ser gran cosa, pero tampoco hace falta que te dejes un dineral para cambiarlo. Hay excelentes opciones por menos de 50 euros y te las voy a presentar en este mismo vídeo. No te olvides suscribirte y darle a la campanita para que te avisemos sobre nuevos vídeos que vamos a subir de forma muy frecuente. Te va a ayudar a estar al tanto de todos los secretos respecto a la instalación de paneles solares y de telecomunicaciones. Apóyanos con un me gusta y comenta más abajo cualquier duda o cualquier cosa en que podamos ayudar. Entonces, ¿qué router barato comprar? Echemos un vistazo más en profundidad a los mejores modelos para que puedas seleccionar el mejor para tu situación particular. Me he basado en lo que he considerado la mejor opción buscando un balance entre alcance, velocidad, capacidad de proceso y precio. Hay que destacar que a pesar de ser nuestra selección de los routers más baratos, son modelos excelentes con potencia de sobra para la mayoría de los usuarios. Y aquí voy con el top 3. En el puesto número 3 tenemos TP-Link Archer C60. Este router es capaz de transmitir a 450 MB por segundo la banda de 2,4 GHz mediante tres antenas dedicadas a esta banda con una ganancia de 2 dBi. Permiten llegar a 450 MB por segundo junto con el ancho de banda de 40 MHz. Este es el que mayor velocidad ofrece en esta banda frente a los 300 MB por segundo de la red. Aunque es cierto que está quedando relegada a usarse sólo por dispositivos domóticos, pues cualquier ordenador o consola será preferible conectarlo usando la de 5 GHz con mayor ancho de banda. Respecto a esta, podemos lograr una velocidad de hasta 867 MB por segundo, gracias a sus dos antenas externas a 3 dBi. Tienen una configuración MIMO2T2R y tecnología Wi-Fi AC. Por supuesto cuenta con Beamforming, 256 QAM de modulación de frecuencia en cuadratura para transportar dos señales independientes y el software tiene funciones como red de invitados en cada banda y control parental. Sus cuatro puertos LAN no son gigabit. Como ventajas tenemos el hecho de que este es el router que más velocidad ofrece en la banda de 2,4 GHz. Tiene MIMO, Beamforming y todas las tecnologías de fortalecimiento de señal. Una gran estabilidad de señal en la zona de cobertura. Como desventajas se trata que es el más caro aunque sigue estando por debajo de 50 euros. En el puesto número 2 tenemos Xiaomi Mi Router 3. Admite una velocidad de hasta 300 MB por segundo en la banda de 2,4 GHz y 867 MB por segundo en la de 5 GHz. Las cuatro antenas son de doble banda a diferencia de lo que vemos en otros routers que suelen dedicar la mitad de las antenas a una banda y la mitad a otra. Estas antenas parecen iguales pero un par cuenta con una ganancia de 6 DBI y el otro de 5 DBI asegurando un alcance extraordinario. Se vale de un procesador MediaTek MT7620A trabajando a 580 MHz al que acompañan 128 MB de RAM. Cuenta con dos puertos Ethernet a 100 MB por segundo. Algo que me gusta de este router es que tiene un puerto USB 2.0 que permite conectar un pendrive o un disco duro. El software permite bloquear dispositivos conectados, activar control parental con límite de tiempo y nos incluyen un antivirus. Lo que echamos en falta es el beamforming para aprovechar al máximo el estándar wifi AC. Incorpora MIMO 2T2R. El diseño es impecable y muy discreto con un solo led que no va a molestar por la noche. Las ventajas de este router de Xiaomi. El más barato de los mejores por menos de 50 euros. Tiene un gran alcance gracias a sus antenas duales de alta ganancia. Software fácil de utilizar con muchas funciones y tiene puerto USB para funciones multimedia. Como desventajas destaco el hecho de que no tiene beamforming. No tiene puertos Ethernet gigabit. Está todavía sin traducir a español. Nos tocará usar el inglés a no ser que sepas chino. Y el puesto número uno. Tenemos el Tecna AC10U. Es la mejor opción con diferencia. El AC10U cuenta con cuatro antenas duales a 5 dBi. En el caso de 2,4 GHz se llega a 300 MB por segundo y en la de 5 GHz a 867 MB por segundo. Nada raro hasta ahora. Sin embargo no sólo cuenta con una elevada ganancia sino que también incorpora tecnología beamforming y MIMO en todas sus antenas. El procesador es un Realtek RTL8197FS. Es una clara apuesta por el gaming y el streaming. En la parte trasera tenemos tres salidas LAN que en este caso sí son gigabits. No falta tampoco el puerto USB para compartir archivos multimedia o crear tu propio sistema de copias de seguridad. Nos gusta que funcione como router, punto de acceso o repetidor, incluyendo un asistente para migrar los datos de tu compañía y no tener que usar ambos routers. En cuanto al software es muy intuitivo y equipa multitud de funciones como control del ancho de banda, temporizador de horas wifi, firewall o redes de invitados, control parental e incluso ajustes para los leds de router. Como ventajas tenemos largo alcance de wifi, conectividad muy estable con tecnología como beamforming y MIMO, puertos gigabits, puerto USB con funciones multimedia, software y app con muchas opciones, muy intuitiva, tiene un procesador muy potente que es perfecto para gamers y streamers. Tiene también algunas desventajas. El asistente para copiar la configuración de algunas operadoras y sustituir su router. Puede fallar completamente en algunos casos.